En este vídeo vamos a ver cómo se construye el diagrama de fases de un sistema lineal de dimensión 2 de coeficientes constantes cuando la matriz de coeficientes del sistema tiene un único autovalor real doble. Este es el siguiente vídeo que vamos a ver en el caso cuando estamos trabajando los diagramas de fases cuando los autovalores de la matriz A de dimensión 2 eran de esta manera y ya vimos en el primer vídeo cuando el discriminante es positivo pero ahora nos tocaría ver qué pasa cuando el discriminante es exactamente igual a 0 con lo cual tenemos un único autovalor que justamente menos la traza partido por 2. Aquí evidentemente hay que extraer como igual que antes tenemos que extraer dos autovectores o dos vectores linealmente independientes para expresar la solución del problema. Recuerden el problema x' igual a x expresarlo en forma en función de esa base. En general pues aquí te vamos a tener el problema de que al tener un único punto de equilibrio o perdón un único autovalor pues podrá ser la matriz diagonalizable o no. En el caso de que es diagonalizable lo que es lo mismo que la multiplicidad geométrica del autovalor es 2 o lo que es lo mismo que el rango de a menos la banda y es 0. ¿Recuerdan? Todas estas equivalencias del rango pues entonces en ese caso realmente en este caso hay multiplicidad geométrica 2 porque realmente la matriz en el caso 2 por 2 realmente la matriz identidad multiplicado por un valor nada más. ¿Vale? Con lo cual ahí van a salir en este caso vamos a poder extraer con facilidad 2 autovalores linealmente independientes. De hecho normalmente pues se pueden tomar estos dos más fácilmente ¿no? ¿Vale? Vamos a suponer sin pérdida de generalidad que son el 1,0 y el 0,1 ¿no? ¿De acuerdo? Igual que en el caso anterior para un poco expresarlo la idea es expresar la x en función de esto de esta de este sistema de referencia el de v1 y el de v2. Por tanto las soluciones si estos son si consideramos estos los autovectores se va a poner como una componente x por el primer autovector más una componente y por el segundo que ya vimos que las componentes venían dadas por esta forma de la forma la expresión la expresión vectorial de la solución donde pues la primera componente c1 por el lambda elevado a lambda pero recuerden sólo hay un lambda y la y en la c2 elevado a la e elevado a la misma lambda por t. Por tanto de aquí igual que antes hay que intentar para expresar las colas para calcular el diagrama de fase hay que intentar expresar la relación entre y y x faltando no vamos a decir quitando la t de en medio aquí evidentemente igual que en el caso de re como es del caso real también es bastante fácil cargárselo porque podemos despejar de la primera e elevado a lambda t es x partido por c1 vale pero que igual que antes recuerden como las si es c1 la x es la c1 positiva la x es positiva y si la c1 es negativa la x es negativa y el cociente tiene que ser positivo entonces para expresamos siempre esta exponencial así para que sea para que para que cuadren bien los signos y por tanto la y despejan 10 estoy llevándolo en la y sería c2 porque aquí no tenemos que hacer nada es simplemente el valor absoluto por c1 o lo que es lo mismo será el caso cada por valor absoluto vale donde está acá en una constante arbitraria la que sea dependiendo por tanto aquí no nos queda sino a la posibilidad del valor absoluto en este caso cuando tenemos multiplicidad geométrica 2 es decir y lo único que nos variará de será dependiendo de él el signo de acá y ojo también tenemos que ver el signo para ver si nos alejamos o nos acercamos no tendremos que ver el signo de las exponenciales vale el asunto es básicamente estos son si en el caso sean como sean si acá positiva la la curva son a ser así son valores absolutos de acuerdo más empinado menos empinado dependiendo la pendiente que te va vale si la que es negativa vale claro la única cuestión o sea por tanto éstas van a ser las órbitas van a ser de esta manera que ocurre que lo que se iba a cambiar es la dirección dependiendo de cómo sea landa si landa expo es negativo vale el único auto valor es negativo lo que es lo mismo la traza es negativa vale mentira si la eso si la traza positiva la traza hay que cambiar el signo de acuerdo el sin landa negativo tienes que x s 1 por elevado a landa t y la y s 2 elevado a landa t vale en el caso como son exponenciales negativas las dos van a ser cero luego entonces van a tender a cero las las órbitas van a acercarse al origen vale pueden ser eso que puede ser muy dependiendo del caja pueden ser de muchos tener muchas inclinaciones vale de acuerdo esto lo que se llama el el sumidero degenerado o nodo degenerado asintóticamente estable este vuelve a ser asintóticamente estable y es atractor y entonces aquí en el caso este pues tendremos siempre que las soluciones tienden a cero y además son bastante eso un caso bastante degenerado todo es muy difícil que se dé en la práctica pero siempre va a ser como es como siempre los iguales recuerden que siempre son como límites entre lo que ocurre en un caso y que ocurre en otro en el caso en que landa sea positivo que ocurre que ahora la x se irá a más o menos infinito dependiendo que sea el la c1 y la igual dependiendo de que sea landa c2 pues se va a ir a más o menos infinito con lo cual en este caso pues ahora las órbitas serán rectas también igual que antes eso no quito no lo quita nadie porque pasan por el cero pero ahora en vez de acercarse al cero se van a alejar de acuerdo por tanto aquí este es el caso inestable repulso vale y lo que está claro que no puede ser cero volviendo el anda no puede ser cero porque si no tendríamos determinante igual a cero de acuerdo vale esto es el caso en que la multiplicidad geométrica del autovalor es 2 vale pero en el caso en que la la multiplicidad geométrica 1 vale que ya un poquito más general este es el caso más general de acuerdo realmente lo que el rango de a menos landa y es 1 pues entonces sólo tendremos un auto vector linealmente independiente asociado es decir sólo tenemos asociado al a único autovalor hay sólo un subespacio de dimensión 1 de de autovectores entonces como ya vimos en la expresión vectorial de la solución pues lo que se busca es un segundo vector linealmente independiente v2 que cumple que a por menos landa 1 menos landa y por v2 es igual al v1 que hemos elegido como autovector asociado landa vale por tanto al final con esta leyendo este v2 pues sale que la solución tiene que ser de esta manera vale elevado a landa por t por un polinomio de grado 1 por el primer auto vector más elevado a landa t por otra constante es por el segundo auto vector al igual que antes para abreviar el problema suponemos que estos auto vectores son los vamos a decir así los canónicos el 1 0 y el 0 1 vale con lo cual la x la solución cualquier solución se va a poder poner como una componente x por el primero más una componente y por el segundo donde la componente x esta y la componente y es esta vale aquí ahora aquí este sí que es un pequeño aquí a decir que hay que hacer la cuenta un poquito de una manera un poquito más complicada de acuerdo porque aquí hay que volver otra vez a intentar despejar en uno y sustituir en el otro de acuerdo bueno pues entonces en este caso claro hay que igual que antes intentar expresar la x y la y a la vez no la relación entre la x y la y por tanto aquí es más fácil despejar la relación en y vale aquí sale igual que antes landa de t el valor absoluto de y partido por c2 vale y además hay que tener cuidado porque aquí arriba aparece la t que también tenemos que expresar la función de x y de y vale entonces también aprovechamos esta igualdad para saber que landa t el logaritmo de el valor absoluto de y por c sub 2 vale y por tanto vamos a poner en t 1 partido por landa vamos a utilizar que y partido por c2 vale de acuerdo este va a ser las dos cosas que sustituiremos en la primera y la 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 el despeje vamos a decir así la expresión va a ser distinta porque ahora hay que poner x como la exponencial que será y partido por c2 en módulo por c1 más c2 por t que es este 1 partido por lambda por el logaritmo de y partido por c2 vale o lo que es lo mismo simplemente recuerdan esto ajustando las constantes pues x igual a una constante vamos a llamar que lo decíamos con la a por y en módulo más aquí ajustando las otras constantes será otra constante b por y por el logaritmo vamos a decir así de una constante c por y vale de acuerdo está ahora las ecuas las curvas tienen esta forma vale que estas son de las que les decía yo en el primer vídeo que éstas había que ver cómo era claro recuerden en el primer vídeo las ponía tradicionalmente como eran las funciones vamos a compararlas en el primer vídeo en el de las funciones yo les decía y a ver si lo pongo bien y igual a por x más b por x logaritmo de x en valor absoluto vale van a ser funciones en x y que tenían esta forma así después pasaban por aquí y se iban por allí de acuerdo un poquito más arriba más abajo aquí dependiendo de claro quién es esta parte pues pueden llegar a ser así vale o pueden bajar hacia abajo en la parte negativa positiva vale esto siempre ojo estos son en el caso de que las constantes hagan que esto se vaya para arriba para el infinito pero también pueden aparecer relaciones en las constantes en los que esto se vaya claro porque recuerdan aquí ahora la costa la relación no es solamente una casa sino depende de la relación entre a y b pueden ser funciones así así que suban así y se vayan para menos infinito vale y por el otro lado también pueden ser o sea era eso no se aparecen de forma simétrica funciones que van por aquí o así no así o así o así o también hacia el otro lado por aquí así hacia abajo realmente si se fijan o sea son como s no una cosa son s son funciones que entran por aquí y ojo entran tangencialmente a las verticales estos importantes son como s que en el esto también se puede calcular simplemente calculando la derivada que por aquí se va infinito la derivada y por aquí igual vale este es el asunto que aquí hay un pico en el cero vale pero recuerdan que eran continuas en el cero pero hay un pico por la derivabilidad por aquí las derivadas se van a más infinito a más infinito porque se van a menos en este caso o en el otro por aquí vale pero al final son vamos a decir así es que entran por el eje de las y de acuerdo si la hacemos si lo hacemos como lo que tenemos nosotros ahora como funciones a por y lo que nos sale a nosotros en el sistema son b por y por el logaritmo bueno aquí aparece una constante pero eso simplemente es una escalamiento que tampoco es perdón se por y de acuerdo pues lo que tienen es que las s vamos a decir así en lugar de ir y sobre de este eje van sobre del otro vale es decir que las s van a ser de esta manera se van a hacer así van a volver y se van a ir para allá vale es simplemente ida y por aquí se van a hacer así vale cuando es cambiar intercambiar no sabemos no cambiar de esto puede darle como la vuelta y lo que aparecen son simetrías respecto del sistema de la bicicleta y así o también pueden ser del tipo así no las voy a poner diferente para que vean que las pendientes y esto dependen porque recuerdan que vamos a estar en soluciones generales con lo cual podemos ir variando las constantes que aparecen aquí incluso esta de acuerdo entonces pueden hacer así pueden hacer así pueden irse más por arriba más por abajo pero al final son es más más achatadas menos achatadas pero son así y de nuevo importa mucho el signo del asunto vale recuerda que tenemos que x e elevado a lambda t por c1 más c2 t vale e i e elevado c2 elevado a lambda t con lo cual va a importar mucho el signo de lambda vale porque aquí recuerden que estamos simplemente diciendo que el anda era reis al único entonces evidentemente si lambda es positivo si lambda es positivo la x se van eso siempre dependiendo los coeficientes se van a ir hacia más o menos infinito y perdón si x es positivo bueno aquí estamos haciéndolo ya me salte el orden de antes pero bueno también ustedes ya son gente inteligente que sabe lo que puede hacer y la y también se me va a ir a más o menos infinito dependiente que sean las constantes vale en cambio si la andas negativo pues la x dependiendo de cómo sean los signos siempre va como son una exponencial negativa se van a ir a cero vale por arriba o por debajo del cero y la y igual de acuerdo con lo cual pues en el primer caso van a ser vamos a decir así en el caso como lo tenemos antes en el orden en el orden al revés lambda menor que cero lo que van a hacer casos así figuras así que van a que van a tender hacia el cero en el caso lambda menor que cero y en el caso lambda mayor que cero van a ser figuras del mismo tipo pero eso el para donde va la curva si va hacia la derecha o hacia la izquierda dependerá de los coeficientes a y b eso es lo menos relevante pero aquí lo que importa es que aquí se alejan de cero vale de acuerdo y este es el caso este que venimos de los nodos el lo que dicen nodos impropios nodo impropios asintóticamente estable este asintóticamente estable y este inestable este evidentemente es atractor y este e repulsor vale y la anda evidentemente como siempre no puede ser en este caso cero por eso tendrías un autovalor tendrías determinante igual a cero de acuerdo bueno pues estas son las dos posibilidades de autovalor real múltiple y